¡Hola! ¿Qué tal, gones? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar por fin a Red Guardian Así que si quieres saber qué tal está este personaje gratuito con su uniforme, te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos ¡Drago! Ok, vamos a comenzar, Red Guardian Tier 1 obviamente Vamos a ver qué tal está este personaje, por cierto, lo quiero ver a un saludo, muchas gracias a Adrián Gracias carnal por prestarnos tu cuenta, a lo mejor conocido como Mr. Pool en el canal Así que muchas gracias bro, vamos a ver qué tal está el Red Guardian Red Guardian, Go Guardian Y pues bueno, estamos en la misión especial, no me acuerdo cómo se llaman estas misiones Pero es el nivel 10, ya saben que agregaron 5 nuevos niveles en esta actualización Vimos que el nivel 15 es imposible, así que pues bueno, como es review de Tier 1 a Tier 2 Vamos a probarla en el nivel 10, que bueno Sabemos que el nivel 10 es difícil para los Tier 1 Así que si Red Guardian logra pasarse la misión en nivel 10, quiere decir que es un buen personaje Luego vamos a hablar de la equipación y los cromos, no los revisé antes de hacer la review Pero bueno, de todas formas vamos a ver qué tal está En el directo que hicimos de Tierra de Sombras el otro día, yo lo subí a Tier 2 Y con una equipación bastante pedorra logró pasarse un piso complicado Entonces, bueno, está bien, habla bien del personaje Y pues bueno, vamos a ver qué tal se va moviendo el personaje Porque pues bueno, lo probamos en la beta En la beta se veía bien, se veía interesante Y... pero no es lo mismo probarlo en una cuenta que ya está Digamos, chetada más o menos A una cuenta que es más humana Y pues nada Beneficios del personaje Pues tiene inmunidad a todo el daño Tiene I-Frame Buen daño en área Qué más podemos encontrar en el personaje Creo que con el uniforme gana acumulación de daño Creo que si gana acumulación de daño Entonces el uniforme en ese sentido sí lo mejora Pero bueno, aquí como va a ser una review doble de uniforme y Tier 2 Puede ser que quede un poco más extensa de lo normal Posiblemente la segunda vuelta ya que está en Tier 2 El personaje meramente lo vamos a probar con el uniforme Para que la review no quede tan extensa Porque esta misión sí es muy larga Entonces alarga, alarga que quieras o no El tiempo del video Entonces vamos a compararlos en Tier 1 Con uniforme y sin uniforme Y digo en Tier 2 meramente va a ser con el uniforme Para agilizar el proceso Vemos que tocó contra Wiccan Diferencia de clase Aquí sí le va a costar bastante El daño que le está haciendo es muy bajo Pero el nivel de la misión es Yo diría que los Tier 2 medios Les cuesta trabajo pasarse En el juego hay Tier 2 muy malos Malos, medios, buenos y muy buenos Entonces yo creo que está dificultad media del Tier 2 ¿Qué quiere decir? Que el Tier 2 promedio Tiene buen daño y no se puede proteger bien Entonces al tener buen daño logra pasarse la misión más fácil Aunque es muy fácil que también lo logren matar En este caso Red Guardian pues si se fijan aturde bastante Tiene buen iframe, se sabe mover por el mapa Tiene lo de la inmunidad Entonces pues bueno, posiblemente aquí lo termine matando Wiccan Porque aquí evita que utilice habilidades Y pues bueno, es el juego automático Entonces no podemos hacer mucho por él Pero quiero que vean Llevaremos que será un minuto contra Wiccan más o menos Vamos a llegar ya a la mitad de la vida Y si no lo vuelvo a meter en esa barrera Le va a seguir bajando vida Aquí ese es el problema Que si lo logra meter Wiccan en su barrera Lo mata Aparte de la diferencia de clase Y aparte por ser un 6 estrellas Pero la verdad Bueno digo, no llevamos mucho Conociendo este tipo de misiones para las reviews Pero puedo decir que tiene buen daño No es un daño tan explosivo Como lo hemos visto con otros personajes Que igual están en Tier 1 en el nivel 10 Pero es un daño que Está por encima de lo malo O sea, digamos Yo lo pondría en Tier 1 como a la mitad No es ni bueno ni malo Es un personaje normal Un personaje útil, digamos Vamos a clasificarlo como un personaje útil Entonces Se lo logra pasar Igual gana unos puntos Deja de ser útil Y pasa a ser un personaje semi-bueno Si no se lo logra pasar Vamos a dejarlo catalogado Como un personaje útil Ojo ¿Qué pasó? Uy no Ya lo metió otra vez a la barrera Aquí es donde podemos ver Las cosas un poco peludas Y pues nada No se lo logró pasar Yo lo sigo dejando Como un personaje medio Ahora vamos a ver ¿Qué tal está el uniforme? A ver qué tanto logra mejorarlo Ok Estamos de regreso Red Guardian con su uniforme De la película de Black Widow Pronto en cines Cuando el coronavirus Decida irse Y pues bueno Diferencia del uniforme Si se fijan El daño en un área Es más contundente No sé qué habilidad Utilizó Que seguía Esa Se parece mucho La del Capitán América De Infinity Guard Habilidad número 4 Que sigue atacando Mientras va girando En el enemigo Entonces pues bueno La verdad es que el uniforme Si tiene Ventajas Aparte Uniforme que tenga el personaje Es un Un bono extra Que 100% Va a funcionar Esto quiere decir Que Lo mucho o poco Que gane Con la bonificación Del uniforme Y lo mucho o poco Que sean El 5% extra De las estadísticas No Creo que es el 10% De las estadísticas Subiendo el uniforme a Mítico Va a ser La diferencia En el personaje En este caso El uniforme No es tan Mítico Pero Tampoco es tan normal Entonces tiene Cierta Cierta ventaja A simplemente No tener uniforme Y si se fijan El daño en área Es Posiblemente Va un poco más rápido Aquí las diferencias De tiempo Van a estar complicadas Puesto que Sin uniforme No logró pasárselo Entonces Quiere decir Que si este Logra morir Más rápido Y hacerle Daño más rápido Puede ser Que La mejora Si sea buena Ahora Si logra Ganarle La mejora Es 100% Monumental Vamos a ver Le hace un daño Muy parecido También le pegaba Hits De 3 cifras No de 4 Entonces Bueno Vamos a ver Que tal está Ahora Sin uniforme Se parecía Que se protegía Mejor Eso también Cambia Y también Las habilidades Cambian A un juego Más rápido Y el juego Automático No está Capacitado Para llevar Las habilidades A como Un humano Lo haría Entonces Si las habilidades Puede ser Que lo dejen Más desprotegido Pero eso puede Beneficiarse Uno cuando Está jugando De manera Manual Ahora Sin uniforme No me fijé Si tenía Algún tipo De reducción De defensas Pero Si se fijan Tema de protección Muy mala Tema de defensa Parece ser Que aguanta Hasta menos Los golpes Ah bueno Importante aquí Sin uniforme Se si invencible O tenía inmunidad Con uniforme No vi que la usara O al menos Posiblemente La habilidad Que tuviera Inmunidad No la usaba Así que Vamos a revisar La cuenta Vamos a ver Que cromos Tenemos por aquí Son cromos De portadas Interesantes Tenemos por aquí 32 de recarga 14 ok Tenemos los ataques Bastante bajos Yo creo que Unos ataques Ataques que pueden ser Útiles son Una media De 20% Por arriba Posiblemente Aquí sobre todo Tenemos todos los ataques Muy bajos Que es lo que más Beneficia la cuenta Tenemos por aquí A Red Guardian Tenemos el top 12199 Me tardé Tardé algo bastante En hacer el video Tenemos 11120 De ataque físico Es combate humano Varón Super villano Tenemos por aquí Agilidad Y tenemos fuerte Tenemos la recarga De habilidad al máximo Tenemos todo el equipo Más 20 Tenemos Urus En legendarios No todos están amplificados Pero están en legendarios Tenemos todas las habilidades El más 6 Tenemos puesto tipo 0 Tenemos ojo de halcón Tenemos un obelisco De resistencia Trampa Con el aumento Del 200% De daño Y el uniforme Está en excepcional Revisaremos los efectos De las habilidades A ver en qué Se pueden diferenciar La habilidad Número 1 No hace nada Como típico Personaje gratis La habilidad Número 2 No hace nada Como típico Personaje gratis La habilidad Número 3 Tiene inmunidad A todo el daño Por 5 segundos Por esto aguantaba Muchísimo sin uniforme La habilidad Número 4 Tiene reducción De todas las defensas Desacumulable Con Ignor Inmunidad Ok También lo tiene No me fijé Un fallo mío Y tenemos Devastación De Guardián Aturdimiento A los enemigos Con Ignorar Esquiva 75% De probabilidad De perforar El efecto De barrer Inmunidad De todo el daño Invencible Y aumenta Todos los ataques Más 40% Tenemos la pasiva Que aplica Superarmadura A todas las defensas Y tenemos liderazgo Aumenta Se aplica A todos los villanos Aliados 35% De aumento En vida Entonces tenemos Que con la habilidad Número 3 Tiene inmunidad A todo el daño Por 5 segundos Ahora Con el uniforme Que cambios tenemos El primero Que se hace Superhéroe El segundo La habilidad Número 1 No hace nada La número 2 Tampoco La número 3 Probabilidad De inmunidad De todo el daño Por 7 segundos Ganamos 2 segundos Acumular el 10% Del daño auténtico Inflingido Al enemigo Ok Posiblemente Por esto No usaba La habilidad Número 3 Y puede ser O lo más seguro Es que por esto No aguantó nada Contra el jefe Bueno En si En la misión La habilidad Número 3 Yo no vi Que lo usara Entonces Por no usar La habilidad Número 3 Perdió más rápido Tenemos golpe Heroico Reducción Del 15% De todas las defensas Acumulable menos el 45% Con Ignora Inmunidad Esto es muy importante Si ves que tu habilidad dice Ignora Inmunidad Quiere decir que le puedes bajar las defensas Al jefe mundial O a la bestia Si juegas batalla de alianza Tenemos Tenemos Devastación de guardián De aturdimiento Ignorar esquiva El 75% Y 75% De probabilidad De perforar Barreras Y Todos los ataques Es hasta idéntica La pasiva La pasiva es la misma Y el liderazgo Cambio de héroes A villanos Pero la estadística Se mantiene Tenemos por aquí El efecto del uniforme Todo el daño se reduce En 25% Le cambiaron dos habilidades Es la número 4 A ver La número 4 Que tenía sin uniforme Permítame un segundo 15% Y Menos 30 Y con el uniforme Es Menos 15 Menos 45 Ok Tenemos un aumento En la reducción De la defensa Que le podemos bajar al jefe También bastante útil Tenemos El uniforme en heroico Nos pide el uniforme De Hall Buster Infinity War El uniforme De la mujer invisible De Future Foundation Y El uniforme De dientes de sable De Uncanny Avengers También Pues bueno Esto sería todo La lista completa Voy a tratar De tomar un screenshot Y pegarla aquí Para que vean La lista completa De los uniformes Va a ser algo complicado Pero bueno Y Vamos a probarlo Ahora si Contra el jefe mundial Con y sin uniforme Y ahora nos vemos Ok Estamos de regreso Red Guardian Medianoche Fase 10 Liderazgo De Tiztania Vamos a ver Que tal está Y que tal nos va Así que vamos a comenzar Tenemos que con la habilidad Número 3 Teníamos la inmunidad La número 4 Daba la reducción De defensas Si se fijaron Dio la reducción De defensas Hasta el final De la habilidad Eso también es muy Importante recalcar No soy fan De tener la reducción De defensa Hasta el final De la habilidad Yo siento que matas A la habilidad Dejándolo así Pero pues bueno No hay nada Que yo pueda hacer Para cambiarlo Y pues bueno Se fijan la secuencia Que estoy siguiendo Con el personaje Es muy sencilla Es la 3 La 4 Y la 5 Tenemos la recarga Al máximo Entonces Pues bueno Podemos hacer Tranquilamente Esta secuencia Siempre manteniendo Los protegidos Y con I-Frame Que las dos Son muy importantes Tenerlas Y con estas Nos podemos llevar El jefe mundial Ahora Como es una fase 10 Pues obviamente No le estamos haciendo Tanto daño Como cuando lo tengamos En tierdos Aparte Con el uniforme Entre más peguemos Deberíamos de hacer Más daño Entonces En un minuto Quiero ver exactamente En qué vida En qué barra En qué pedazo de barra Estoy O qué me cortó la habilidad Eso fue un fail No le bajamos Ni una barra de vida En un minuto Bien Ahora Con el uniforme Deduzco que le deberíamos De bajar una barra de vida En 40 segundos Más o menos Ojalá Mis cálculos están correctos Yo lo veo así Bien 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 De regreso Vamos a probar El uniforme A ver qué tanto Logramos notar El cambio Yo por el La acumulación De daño Fin Estaría muy seguro De que Si debería hacerle Daño más rápido Y si Si se nota Entonces Pues bueno Yo digo que en 40 segundos Deberíamos estar O terminando la barra de vida O bajando la barra de vida Si no es que es En tan menos tiempo Eso también es muy interesante De comentarse Vean Estamos literalmente a 6 segundos De que Se cumpla mi profecía Y Miren 30 segundos En 30 segundos Le bajamos la barra de vida Quise decir 16 segundos No 6 segundos Pero si hay una diferencia Bastante Interesante A tener el uniforme Y de no tenerlo Entonces Era lo que les comentaba El juego automático No está Programado Para usar Las habilidades buenas Casi siempre En muchos personajes Mata las habilidades O matan al personaje Por no usar Las habilidades buenas Entonces Si Créanme Si el juego automático Hubiera utilizado La habilidad número 3 Hubiéramos visto Una explosión Diferente En Wiccan Entonces Pues bueno Diferencia hay mucha Realmente Que te recomendaría Tenerlo Con uniforme O sin uniforme Va a depender Solo de una cosa ¿Y de que depende Dragón? ¿Y de que depende? Pues bueno Muy fácil Revisa tu cuenta ¿Qué tienes más? ¿Héroes o villanos? Lo más seguro Es que tengas más héroes Entonces ¿Qué te puedo proponer? Subir al personaje Es buen villano Porque yo lo utilicé En el piso 27 28 de tierra de sombras Y me lo pasé Entonces Si quieres necesitar Más héroes Cómprale el uniforme Porque la mejor Es muy buena Y ya lo vimos De hecho Creo que le subieron El top ahorita Así que pues bueno Vamos a desarrollarlo Uy No me dijo Si era manual O con materiales Es manual Así que vamos A desarrollarlo Y a ver ¿Qué tal está Red Guardian? Bienvenido amigo Vamos a ver ¿Qué tal estás por aquí? Vemos que Pierde ataque de energía ¿Qué mierda? ¿Por qué pierde Ataque de energía Este compa? No, no importa Ganó 2394 De ataque físico Ahora tenemos 15095 Gana 3000 de vida Y tenemos Rugido de jabalí Se aplica Tick norar esquiva El daño de la habilidad Aumenta y la adicional La verdad El efecto es bastante Pedor Pero pues vamos a ver Que tanto logra Mejorar el personaje En sí Yo había pensado Realmente solamente Probarlo con el uniforme Pero bueno Vamos a hacer Dos pruebas No creo que tarde mucho De hecho yo creo Que ni siquiera Va a tardar Entonces Pues bueno También Si llegamos a esta parte Del video Déjenme en los comentarios Cuando vaya a hacer Una review De tier 1 A tier 2 Y de con Y sin uniforme Quieren que haga Tantas pruebas O solamente Que me vaya directo Al jefe mundial Y omitamos Esta misión Digo Posiblemente A algunos les interese Saber si en tier 1 Se logra pasar la misión O tal vez no Déjenmelo por favor Voy a tratar Igual de dejarles Una encuesta Entonces posiblemente Aquí en la pantalla Les debería estar saliendo Una anotación Para que les va a desplegar Una encuesta Voy a dejarla Es Quieren que tenga Quieren que hagamos Tantas misiones O si vamos a probar El personaje con Y sin uniforme Solamente nos centramos En el jefe mundial Y vemos el cambio Que puede tener Como lo que vimos Hace ratito Como cambia De con uniforme A sin uniforme Y hace más daño Con el uniforme Por el efecto De hacer más daño Y pues vamos a ver Si se logra pasar Porque una vez Que Wiccan Te mete en su hoyo Difícilmente trepas Pero bueno Logró treparse Lo cual agradezco Hubiera sido muy triste Que lo mataran Y pues nada En 56 segundos Se lo trozo Que feo son Eso Si usa la habilidad Número 3 Se va a terminar Esto en menos De 56 segundos Si no usa La habilidad Número 3 Posiblemente Lo terminen Matando Si yo tenía Más fe Con el sin uniforme Casi lo matan Ahora con uniforme Yo siento que Como no está usando La habilidad Número 3 No se protege Más que con el puro Iframe Que tiene en sí El personaje Entonces veremos Si con el puro Aumento del daño Que puede tener El uniforme Logra hacerle más daño Y logra ser capaz De salirse con la suya Y poder vencer a Wiccan Así que pues nada Vamos a hacer Vamos a hacer No Vamos a ver Que es lo que trae El destino Va mucho más rápido Eso sí Aquí es donde Todo se va a definir O ganas en menos De 56 segundos O te matan Vamos a ver Uy no Si hace más daño Es que vean Ni siquiera sin usar La habilidad Número 3 No sé O sea Como que Hace más daño O sea Ya con el puro hecho De tener uniforme Hace más daño Uy Uy Cuidado Cuidado amigos Cuidado Lo acaban de meter Lo acaban de engatusar La defensa Empezará a bajar Así que pues bueno La verdad Quería decir La vida empezará a bajar Y dije la defensa Increíble ¿Cuánto tiempo Se habrá hecho Nuestro querido amigo? Un minuto Se Se Todo iba muy bien Todo iba viento en popa Hasta que te metieron En la barrerota Bien 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 De regreso Vamos a ver Que tal está Ahora sí El tier 2 Voy a usar la misma secuencia 3 4 Y 5 Así que pues vamos a ver Que tal está Recuerden que La única Diferencia Bueno Hay dos diferencias La primera Recuerden que Con la habilidad Número 3 Tenemos hacer más daño Mientras más pegamos Y con la número 4 La reducción de defensa Se incrementa Del 15% Al 45% Entonces Es bastante Amplio Amplio El espectro De la reducción De defensa Entonces También eso nos ayuda A pues obviamente Meterle unos mejor Chingadasos Al jefe Así que pues Bueno Ahora El daño Si es Completamente De un tier 2 A pesar de tener Bajo los ataques En los cromos Es un daño Bastante interesante Y pues nada Vamos a ver El cambio de fase En que momento Uy 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 Te pican Te pican Te lograste Lograste salvar Por La pasión De la oveja negra Cambio de fase Cambio de fase En cuanto tiempo En menos de un minuto Hicimos el cambio de fase 4 minutos Con 4 Vamos a ver En 4 minutos Con 4 En donde estamos Con el uniforme De regreso Con uniforme Tenemos Acumulación Daño Mientras golpeamos Y mayor reducción En defensas El resto del personaje Es lo mismo Y tenemos la bonificación De que todo el daño Se reduce En no se cuanto Por ciento Mas por tener El uniforme Así que pues bueno Vamos a ver Que tal esta Uy 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 Ese escudazo Al final Que épicamente Quedó Vida número 11 4 minutos 44 Era 4 minutos 3 Uy A ver en donde Estaba nuestro querido Amigo El Red Guardian Bien 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 Vamos ahí Escudazo Pumpa Bien 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 Uy aparte lo patea Al final Ok 4 minutos 27 Tenemos exactamente 23 segundos De diferencia Y 23 segundos Es una completa Eternidad Amigos Así que Por 23 segundos Tener el uniforme En heroico Créanme que vale Completamente la pena Yo si podría recomendar Este uniforme Así que Pues bueno Es un personaje gratis Se puede farmear el uniforme Bastante rápido Entonces si Yo si podría Recomendarles Este uniforme Porque Pues Habla por el Hablo por si mismo Ya vieron lo que Fue capaz de hacer El uniforme Vean el daño Que hace Es muy bueno El daño Que hace Y es una fase 10 Un tier 2 Normalito Digo Porque no es Ni nivel 60 Arriba de nivel 60 Ni nada Entonces si El uniforme Realmente Lo mejora Y lo mejora Bastante Si recomiendo Comprar el uniforme Si recomiendo Subir al personaje Porque ya lo probé Si funciona Es muy bueno Y pues nada Aquí voy dejando Este video Por favor Si llegaste hasta acá Y sigues sin haber Contestado la encuesta Te pido un favor Tú me haces un favor A mi Y todos felices Vota ¿Quieres que las reviews Cuando se hagan De tier 1 De tier 1 a tier 2 Con y sin uniforme Se hagan solamente En jefe mundial De hecho Ahí podría Simplemente hacer Puro jefe mundial Completo Y utilizar la función De repetir De práctica Entonces Se podrían verlas Hasta que me maten O Quieren que se vean Las misiones Como se hizo En este video Entonces simplemente Diferente es Que se haga En jefe mundial O Como Como en este video Así lo voy a poner Como en este video Para ver El tier 1 y tier 2 En misión Y en jefe mundial Bueno Ahora si Sin nada más Que comentarles Me despido Muchas gracias A todos Por ver este video Tienen mis redes sociales En la descripción Los invito a que me sigan También suscríbanse Y activen la campanita Para que youtube Les llegue Con las notificaciones Cuando subo Algún nuevo video O estoy en directo Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Car de pillos Y pues bueno Pueden hacer una donation Para ser todos Más felices Donen el diezmo Amigos Donen el diezmo Fin de la transmisión ¡Suscríbete al canal!